Muy buenos días camaradas. La jornada del 9 de febrero de 2024 en Cuernavaca, para el FAO, significó la conjunción de una serie de actores, de momentos y de circunstancias que hicieron posible la realización de un abrazo histórico. De un abrazo lleno de simbolismos y de esperanza. El encuentro entre nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ese gigante que definitivamente se ha quedado ya a vivir en el corazón de su gente, de su pueblo, y de nuestro persistente y predestinado líder Rosendo Flores. Las flores. Fue un grandioso momento. Pero más allá de lo que parece un guión de ciencia ficción, este encuentro tan buscado, anhelado, trabajado por nuestro frente, es un presagio de que la justicia está cerca, al parecer, más cerca que nunca. Por eso es importante celebrar el encuentro. Sí, desde luego que sí. Pero no perder de vista el poderoso mensaje de lo que la unidad significa y el hecho de que nadie debe doblarse menos ahora. La lucha tiene que seguir y debemos acudir juntos al encuentro de nuestras metas, de nuestros sueños. Vamos, vamos adelante, adelante con nuestro frente amplio de unidad, Jorge Tapia Sandoval, y por qué no, una vez más, que viva Andrés Manuel López Obrador, que viva Rosendo Flores, y les mando un abrazo muy cariñoso a todos, compañeros queridos. Vamos adelante. Presidente, los electricistas, Gracias. Los electricistas, gracias. ¡Rosendo! ¡Rosendo! Procento, 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 Procento. Procento, Procento, Procento. Es un honor estar conOLyador. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Ayúdanos! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Y antes de irme... ¡Es un honor estar con Obrador! Aquí está representado Martín, pero también está Rosendo aquí. ¡Rosendo! 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 Bueno, ya quedé con Rosendo, que nos vamos a ver la próxima semana. Para ver qué hacemos antes de que yo termine mi mandato. Pero piensen que va a continuar la transformación. Va a seguir adelante la transformación. ¡Es sin libertad! ¡Es sin libertad! ¡Hasta donde yo alcance! ¡Es sin libertad! ¡Hasta donde yo pueda! ¡Es sin libertad! ¡icio! ¡AAAAAAAA zodiacida! El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanza ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, ya mejor la vida que vendrá. No existe una derrota definitiva. Claro que cualquier agresión padecida en la clase obrera es remontable. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, los trabajadores de base del Sindicato Mexicano de Electricistas, con una organización que se llama Frente Amplio de Unidad y una dirección que encabeza Rosendo Flores Flores. Estamos avanzando y no vamos a parar. Ya se liberaron más de 5 mil hipotecas. Ya se saboreó la victoria de 7 mil 200 jubilaciones. Próximamente 2 mil más para sumar 9 mil 200 jubilaciones. Pero vamos por la cereza del pastel. Y ese es el regreso al trabajo. Eso va a ser, compañeros, la tarea fundamental a lograr. Y estamos en vísperas de ello. Adelante base, adelante unidad, adelante Frente Amplio, adelante todos los electricistas dignos, dignos herederos de las gestas encabezadas por Ernesto Velasco, por Francisco Breña Alvírez, por Manuel Paulín, por todos, todos los que han venido participando desde la fundación de ese sindicato. Porque no lo vamos a dejar morir, adelante compañeros, duro contra el neoliberalismo, duro contra Calderón y su decreto liquidador, y duro contra la rata Esparza. Viva el Frente Amplio de Unidad, viva la base electricista, viva la historia, viva la dignidad. Adelante compañeros, denme una S, denme una M, denme una E, que dice, es me, es me, es me, por siempre, es me. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, de pie cantar, que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás, marchando junto a mí, y así verás, tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya, la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Mirad, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar, ardiente y mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Cambia la gorra, cambia la gorra. Lo salto, 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 marcha con tu familia y así será. Tu canto y tu bandera florecerán, al boca. ¡Ah! Quedaremos indicaciones y soledades para tu propia seguridad y monitoreo en los asistentes. Identificamos puntos de actividad importantes en este recinto. Cuenta de evacuación, salida de emergencia, punto de reunión, servicios de emergencia y extintores. Ellos cuentan con señalamientos identificados para su ubicación. En caso de algún previsto o evacuación, nos pedimos mantener la carne. No correr, no empujar y no sustituir las salidas de emergencia. Disciplinarán que escuchemos en la acción de la seguridad y nos fijamos de unirnos. Unirnos, jamás se ha vencido, el pueblo, unirnos, jamás se ha vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salar, ardiente y miñeal, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá. Tu paso ya, anuncia por venir, te quiere cantar, el pueblo va a limar. Y los hombres ya imponen la verdad, de acero son. Ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Gracias.